La Escuela de Educación Primaria, número 50, número 52 y número 55 El Colegio San Agustín, Colegio Jesús Sacramentado, Colegio Los Eivos La Escuela de Educación Especial, número 501 Centro Educativo Complementario, 801 y 802 La Escuela de Educación Estética, número 1 La Escuela Secundaria Básica, número 7 La Escuela de Educación Media, número 8, número 9 y número 12 La Escuela de Educación Secundaria Técnica, 1 y 2 El CEF 101 y el Centro de Formación Profesional 402 El Colegio San Agustín, Colegio Los Eivos Gracias por la presencia de todos ustedes Damos por finalizado el presente acto en conmemoración del centésimo quincuagésimo cuarto aniversario de la Fundación de la Ciudad de 9 de Julio Muchas gracias